Y esto es el saborcito, claro que sí de la copia, estilo de torbellino Se llama, se llaman tus mentiras, claro que sí Y que suene bonito, pichuy, el puñequito sabor de torbellino Y me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que ya no tenía remedio, que eso iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguetes, que dolor es que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Y el puro torbellino y este de Valdez Upa Que ver que chévere A mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que ya no tenía remedio, que eso iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguetes, que dolor es que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor, 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 siento un gran dolor Tú a mí me juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor Y cuando me callaste me perdiste y tú jugaste con mi pobre corazón Y cuando tú me dijiste que yo no tenía remedio que eso iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin jugarte con el dolor que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Ahí estuvo el tema, claro que sí, tus mentiras al estilo de Torbellito, gracias Vamos a llevar el balde de nuestra música